Ya no se encuentra, pasó la otra vida Pero Redal demostró garantía Entra en la ciudad del Chino Soldado fiel siempre activo Mentiró lenta risa carcajada Cuando mataba, cuando torturaba Y un toque de marihuana Con el Fénix se rolaba Y yo la violencia apagaba en bastones Su propio estilo para ejecuciones Algo lo dejó sentado Piernas y brazos cruzados Jamer blindada pasaba enferrada Por los renteros soldados toreaban Se volvió cuando escapaba Y una sonrisa en su cara Con el amor te caminé en su brazo Detonaciones, lluvias de balazos Enfrentamientos violentos La adrenalina el momento Y pa' los contrarios terminó el martillo Se fue temprano y tenía sus motivos El equipo iba de negro Con rumbo hacia el cementerio Che, yo que un día estaremos de un diez Llenarse nada ha llegado conmigo Sepan que fui de respeto Y el gordo sabe que es cierto Hoy, ni una advertencia Ni últimas palabras No se me agüiten No pase a donar Ya me tocó dar el brinco Ya y les encargo al cinco ¡Oh, oh, 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 oh!